La Nata dice lo que piensa. En todo el país hay candidatos procesados, condenados y hasta presos. Usó fondos del municipio para construir un hotel alojamiento. Él lo amenazó, en realidad, que nos iba a matar a nosotros, que yo no iba a conseguir un trabajo. ¿Puede alguien que rompió la legislatura, acompañado de una patota, ser candidato a intendente de nuevo? En esta comisaría de Caleta Olivia está preso el concejal Rubén Martínez, acusado de abusar de una nena de 8 años. Pese a esto, se va a presentar como candidato a intendente de la ciudad. La expresidenta tiene causa y ella solo mismo se puede postular, entonces ¿por qué no se puede? ¡Prepárate! Porque este domingo tiene mucho más para decir. Periodismo para todos. Este domingo a las 22. Por Canal 10.